Fiesta de verano con Sonia Manzano. Es una pena, definitivamente, siempre va a ser una pena, que entre familias se peleen por un pedazo de tierra, por cuestiones económicas, ¿no? Siempre va a ser una pena. Y es una pena considerando la situación en la que se vive. Parece ser que José Emilio Fernández Levy, el hijo más chiquito, el hijo menor de Mariana Levy y el Pirru Fernández, reveló que vive de vender tacos de canasta y chilaquiles, que no le veo, no le veo por ningún lado lo malo. Qué bueno que sea un asunto de productividad, ¿están ustedes de acuerdo? Entonces, bueno, pues además de no conseguir un trabajo mejor y de no recibir la herencia de su madre, mantiene una mala relación con su padre porque piensa que lo denunció. La tarde del 11 de junio, Emilio visitó el foro de un programa, pues de esos muy importantes en televisión, donde habló de la problemática que vive y de los problemas económicos que está enfrentando. Fíjense que yo, la verdad, creo que en primera instancia sí considero que está mal el chavito tanto como el papá. Creo que sacó desafortunadamente justamente las malas o los defectillos que tiene el papá, que es José María el Pirru. Y bien dicen por ahí que a veces uno se queja de que los hijos tengan algunas características que al final del día son igualititas a los de los papás y hay que aprender a controlar eso. Uno sabe, uno se nota, uno se ve al espejo y uno sabe si tu papá, si tu mamá mueven de tal manera la boca, los ojos, las manos, pero por sobre todo, ¿sabes cómo se conducen? Si son personas leales, honestas, si respetan y demás. Y dependerá de ti. Si tu papá es alcohólico, es una decisión personal si quiere seguir sus pasos o no quiere seguir sus pasos. Porque ciertamente tienes tendencias a ser una persona alcohólica, pero la decisión es tuya. Y en el mundo encontramos a gente que te dice yo odio el alcohol, no quiero el alcohol porque vi la problemática que ocasionaba en mi familia el alcohol. Y habrá otros que te digan con una tranquilidad de no, pues yo soy alcohólico porque eso es lo que viví, eso es lo que vi en casa. Pero yo creo que sí es una decisión personal y eso es lo que yo veo con respecto a el chico, a José María, José Emilio, perdón, Fernández Levy, que fíjense que curiosamente ha sido el que más declaraciones ha dado curiosamente a TV y novelas. Y esas declaraciones que dan no son gratuitas. De hecho, antes de fallecer, Talina Fernández hizo unas declaraciones algo negativas respecto a su nieto que decía que no era buena persona y que vendía información y que ella evidentemente estaba en desacuerdo. Y yo estoy de acuerdo con Talina Fernández en ese sentido, que en paz descanse, de que hay que tratar de arreglarlo lo más en petit comité que se pueda o en dado caso con las instancias pertinentes como las legales. Pero tanto como para ir a exhibir en un medio de comunicación una cosa más la otra más la otra. Ahora, el cuate está joven, el chavo está completo, el chavo, a él le quisieron dar, pero estudio, pero también cobijo, sustento, no solamente a Talina Fernández, también a Ana Bárbara. Y parece ser que el chavito siempre ha tenido esas actitudes medios. No se puede uno justificar de, perdió su mamá, por eso es así. Hay personas hasta que han estado huérfanas en un orfanato tal cual. O sea, en un orfanato padeciendo. Y hay personas, bueno, los millonarios, no vamos lejos. No sé si ustedes sepan o alguna vez se los he compartido aquí en este espacio, pero la mismísima Paris Hilton, que es nieta de un multimillonario petrolero, estoy hablando de nieta, los papás ya millonarios, pero el abuelo era el que produjo muchísima lana, súper millonario, fue abusada sexualmente en la escuela, esa súper ricachona en la que estaba. Y también tuvo muchos episodios de bullying en las escuelas y también ha sufrido. ¿Por qué? Porque también en esos lugares apenas escuchaba, veía un fragmento de un chico que su papá es cineasta y este cuate se sentía muy inseguro en su hábitat, en su escuela, en donde vivía. Entonces siempre sintió que lo rechazaban las chicas, que lo rechazaban todos los demás, que lo malveían. Entonces este chico cuenta que entonces cuando ya creció le exigió a su papá un carro para poderse ver igual que los demás y así atraer a las chicas. Pero pues es que el común denominador es que cualquiera andaba con un carrazo, o sea, ¿cómo podía impresionar a las chicas si todos andaban con un carrazo en aquel momento? Entonces lo mismo pasa con una Paris Hilton, ¿no? ¿Qué puedes impresionar cuando tu mundo es justamente eso? De ahí que le sigo insistiendo que los ricachones cuando ya no tienen más los ricos, es que siento que estoy despectiva, perdón, las personas con mucho dinero cuando ya no les emociona irse a Cancún, ya no les emociona irse a Dubái, ya no les emociona, porque ya lo hicieron una y otra vez y otra vez. Para nosotros, para mi gente que venimos del pueblo y demás, la primera vez que vamos a una playa es ¡guau! Así tengas 40, 50, 60 años de vida, es impresionante y lo valoras como, no tengo ni idea, pero estos cuates que toda su vida han podido viajar, que nada más, si ahorita se les antoja, cierran la computadora y dicen prepárenme el coche y nos vamos de viaje, pues ya no es sorpresa, tienen que buscar otras alternativas para sorprenderse, para impresionarse, entonces ¿qué hacen? Quieren viajar a la luna y se van al submarino, ¿verdad? Y ahí ya vimos las consecuencias de querer hacer esa clase de cosas. Bueno, retomando el asunto de José Emilio, el chico tiene y le quisieron dar estudio y le quisieron dar un hogar, tanto Talina Fernández como abuela, como Ana Bárbara, que se los llevó estando chiquitos a convivir con ella en su casa y los quería como si fueran sus hijos, pero cuando crecieron la adolescencia, el querer ya hacer su voluntad, el querer ocasionar esa parte de lástima de como no crecí con mi mamá, ¿no? Entonces empezaron a volverse lo que llaman mucho los adultos rebeldes y comenzaron a ser o a tener actitudes no muy positivas. Lo vimos con la hermana también que le sigue, que no es María, María es la mayor, son tres los niños, es la otra chica que también hace algunos, hace algún tiempo también salió en la revista, que no tenía dónde vivir, no sé si se acordaron ustedes, que se había peleado con Talina Fernández, que ella no sabía qué hacer y otra vez dando lástimas en las redes sociales. Recientemente que su novio la golpeaba, que no sé qué, hizo una declaración y luego la quitó, luego la eliminó y dijo que todo se malinterpretaba y en ambos casos salió Ana Bárbara, salió Talina Fernández a querer darle apoyo y consuelo, no se dejan. Y en este caso, este chico de nombre José Emilio ha salido a dar diferentes declaraciones a la revista TV Notas, que se sabe paga por esas notas. Bueno, pues debido a que mantiene una mala relación con su hermana María, que es la mayor y vive lejos de su papá, que es José María El Pirro, tiene que costear sus gastos por sí solo vendiendo comida y lo hacen ver, escuchen ustedes esto y uno diría, ay pobre, ¿en serio hay pobre? ¿en serio hay pobre? ¿De veritas hay pobre? Vuelvo y digo, tiene dos brazos, es un cuate altote, guapote, o sea, creo que el chico tiene toda la capacidad suficiente como para salir adelante por sí solo. Yo no digo que la familia no debería de darte, pero cuando no te lo quieren dar, no los obligues. Si tu papá, tu mamá no te quieren amar, no te quieren dar un sustento, no los obligues. También tú puedes generar tu propio ingreso y generar también tu propia familia. Entonces él en su declaración, estoy vendiendo tacos de canasta, chilaquiles, ahorita hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un trabajo, pero no me alcanza, o sea, todavía llegamos a un acuerdo que me den una mensualidad, pero no alcanza. Pero esto no es lo único, sino que ahora también tiene un problema con su papá por el adeudo que tiene una de las casas que Mariana dejó, pues el Pirru tiene una orden de arresto y de desalojo. Emilio confesó que se dio cuenta de ambas órdenes a partir de que quería arreglar los problemas que existen con su papá y sus hermanas que reciban su parte de la herencia, es decir, él no fue quien inició la demanda en contra de su papá, sin embargo, José María piensa que fue Emilio por quien es perseguido por las autoridades y que piden que desalojen. Dice, yo fui juzgado ahorita resolviendo todos los temas de la herencia, me di cuenta que mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por una jueza, él piensa que fui yo, él piensa que fui yo quien lo corrí de esa casa cuando yo no moví nada. El joven también agregó, verdad, que se fue de su casa, que tiene un adeudo de mantenimiento y pidió una mudanza y se fue, inclusive a pesar de que Emilio firmó un usufructo para que no pelearan por esa propiedad. O sea, se han estado peleando por dineros, se han estado peleando por una casa y la verdad es que es sumamente lamentable que en vez de estar buscando el estar juntos y en vez de estar buscando el ser adelante por sí mismos, se estén peleando. Yo no estoy justificando al pirru, a este ex marido o viudo de Mariana Levy porque evidentemente no creo que sea un buen ejemplo para los chicos porque si fuera un buen ejemplo hubiese vivido para sus hijos y los hubiera tenido juntos, los hubiera tenido unidos, pero si su hijo anda por un lado, el otro niño también anda por el otro lado, María nunca quiso vivir con él, María fue la mayor que no era hija del pirru, se fue a vivir con Talina Fernández y de hecho algunos años los hijos del pirru, imagínense, preferir vivir con alguien que ni siquiera su mamá que era Ana Bárbara significa que no, no, no la estaban pasando bien con el pirru, pero es lamentable que esta situación que el hijo de Mariana Levy mencione que han querido vender esa casa que se encuentre en Morelos pero que la deuda que tiene actualmente pues hace que no se pueda mover y no se pueda vender, ojalá lleguen a un muy buen acuerdo todos, se pague la deuda, se dividan lo poco que quede de la casa, ¿no? a ti te toca una tercera parte, una cuarta parte, no sé cómo se vayan a dividir los dineros, pero ya con eso sea suficiente para empezar un negocito o un algo y salir adelante, no se puede vivir del recuerdo y que hay que nosotros también empezar nuestro propio camino, si uno a nuestros hijos les puede heredar algo, siempre será bueno que sea la educación y también los valores y de ahí en fuera si tú le puedes dejar a tus hijos una casita, un cochecito, que sea de la manera en que ellos entiendan que también tienen que conseguir su propio ingreso y que no les baste solamente con lo que les dejaste y mucho menos estén peleando por pesos, definitivamente nada, absolutamente nada lo merece y creo que en esto lo único que hacen es exhibir un problema familiar en donde evidentemente ninguno de los dos está bien, ni el pirru que no ha sido nunca un buen referente como padre ni como pareja porque ah como pone los cornotes este hombre, ni el chico que evidentemente sigue los pasos de su papá y ojalá pueda hacer la diferencia porque está todavía a tiempo está muy jovencito está muy muy jovencito José Emilio cuando suena 11 de la mañana y con 29 minutos nos vamos a una pausa comercial y de regreso más para ti a través de la romántica te cuento rápidamente acerca de jugo de borojo Amazon Life antes de cerrar este espacio del chismecito de verano te cuento que es un producto 100% natural que te ayuda con diferentes padecimientos tales como el sobrepeso tales como la alta presión el colesterol la diabetes y también fortalece tu sistema inmunológico que esperas para conocerlo recuerda que en algunos otros lugares tú consumes este producto de al litro de un litro por más de mil pesos con nosotros pagas 599 pesos si eres de las primeras 10 personas y comunicarte a Puebla Capital y a la Conurbada bueno te vas a llevar jugo de borojo no solamente dos sino tres botellas de al litro por 599 pesos así que que esperas comunícate ya a la línea de la salud que es 22 16 39 99 43 22 16 39 99 43 te esperamos en Teciutlán Sur número 17 de la colonia La Paz volvemos ¡Gracias!